Oye, ¿por qué estás arreglada? ¿Vas a salir? Sí, es precioso. Jamás había comido en un lugar tan alto como este. Bruce conoce a su alma gemela. ¿Puedo darte un beso? Lo apoyará a realizar su sueño. ¡Bruce, entramos al festival! ¡Dijeron que sí! ¡Excelente! Pero la colonia japonesa prepara su venganza. ¿Quién eres? Mi nombre es Yamamoto. Eres muy petulante. Te daré una lección que jamás olvidarás. La leyenda de Bruce Lee. Este domingo a las 5 de la tarde. TV Perú. Somos todos.